Bueno, vamos a entablar una breve conversación con un contacto en la tierra de Venezuela. Luis Fernando Pinto estará con nosotros en 30 segundos, 45 segundos, así es que manténgase en su dial, en su canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, porque vamos a conocer de primera mano la situación de salud de este jugador de baloncesto graterol, presumiblemente familia, hermano de todos los que nosotros conocemos como, ¿verdad?, del gran graterol de Venezuela, así es que ya lo tenemos ahí, bueno, ya lo tenemos ahí. Adelante. Adelante, Luis. Hola, hola, buenos días, Luis Fernando Pinto reportando acerca de la Superliga de baloncesto. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, hermano, tenemos la información de que el jugador Kender Graterol recibió un disparo con esto que está pasando ahora en Venezuela. A ver si tú nos puedes dar el reporte de su situación de salud. En efecto, en efecto, Kender recibió un disparo debido a las protestas que se están realizando en todo el territorio nacional. Este, él es del oriente del país. En una de esas protestas recibió un balazo, no porque él esté involucrado en las mismas, sino que de manera irresponsable esta bala le alcanzó. Sin embargo, Kender, que es jugador de Spartans, ficha de Spartans y de la selección nacional, sub-20, él está ya fuera de peligro. Fue operado el día de ayer y ya él está fuera de peligro y ya en franca recuperación. ¿Él es familia del otro baloncetista conocido, apellido Graterol? Sí, sí, exactamente. Ellos tienen un vínculo familiar. Wow. Ok. Mira, la situación, obviamente, que ha suscitado luego de los comicios, ¿de qué manera eso ha violentado el torneo de la Superliga de Venezuela? Y evidentemente, cualquier información que pueda darnos de los atletas dominicanos que se encuentran aquí en tu país. Perfecto. Hay un sponsor principal que se llama Empresas Polar. Polar y Harina Pan, Polar es la cerveza y Harina Pan, son los que soportan de manera integral el torneo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Polar? Polar guarda silencio debido a todo lo que está pasando políticamente, ya que a ellos de manera económica les conviene. Por ende, todos los dominicanos hacen vida en estructuras de equipos sólidos, sólidos económicamente en Venezuela. Ahora bien, el silencio, el silencio viene de parte de la empresa privada y del ente rector, que es la presidencia de la Superliga de Baloncetos. Ellos emiten un comunicado el día lunes para suspender la jornada del martes, pero ya hoy hay un silencio total. Hay un silencio total porque están alineados con el gobierno. Y tengo que ser franco y conciso con esto como venezolano. Pero hay un fraude, hay un fraude que se ejecutó de parte de las personas que se hacen hoy llamar gobierno. De veras que nosotros no podemos tolerar seis años más de este gobierno porque Venezuela se está cayendo a pedazos. Y una pregunta, hermano. Según el calendario, ¿hay juegos para hoy? ¿Hay en la Liga de Venezuela? Sí, 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 por supuesto. El calendario decía martes y miércoles. O sea, ayer y hoy. Descansaron desde el día viernes, ¿verdad? Eran cuatro días de descanso hasta el día de hoy. Pero emitieron el comunicado el lunes y ya no han guardado silencio, ya no han dicho más nada. Ahora, te explico de la situación de los dominicanos, porque hay parte negativa y parte positiva. La misma empresa Polar es la que se está haciendo caro de resguardo, no solamente de los dominicanos, sino de todos los extranjeros. Sí, eso es lo que quería preguntarte. Si hay un protocolo para el importado, para protección y seguridad. Sí, sí, sí. Indudablemente, indudablemente. Ellos están tratados, han sido tratados VIP. Ellos están resguardados en un buen hotel. Inclusive hay dominicanos que dentro de sus contratos han adquirido viviendas o departamentos que están bien resguardados. Están sólidos. Hay un problema porque los vuelos han sido cancelados desde Venezuela a Dominicana. Porque la mayoría quiere salir. Pero es imposible ahora mismo. Es imposible. Lo mejor es que de hacer resguardados donde están. ¿Hay jugadores que quieren irse de Venezuela? ¿De la liga? Sí, sí. Porque la inseguridad está latente, un 110%. Entonces, tú dirías, mejor estoy en mi país mientras que se resuelve esto. Pero a esa empresa, y perdona Luis, a esa empresa estar afiliada al gobierno, no existiría alguna exención como para... Bueno, mira, estos muchachos son dominicanos, independientemente de la discrepancia entre los países en términos gubernamentales, pero no existiría alguna exención. Mira, estos muchachos que quieren ir para República Dominicana, vamos a mandarlos porque aquí ellos no están seguros. ¿Debería? Debería, debería. Lo que pasa es que se está apostando a que en esta semana esto se calme y se pueda iniciar la semana que viene la reactivación de los playoffs. De hecho, políticamente, el expresidente Leonel Fernández, que fue de veedor internacional, él sí pudo salir. Le pusieron un vuelo privado, una violeta privada y pudo salir. Ya le están en territorio dominicano. Luis, ¿en qué fase está la liga ahora mismo? ¿Finales, semifinales? Semifinales. Están 10 equipos disputando llegar a la instancia de semifinal para que queden 5 que van a jugar todos contra todos. Ahorita hay enfrentamientos directos. Se está enfrentando Trotamundo contra Piratas, que en Piratas están Melvin López. Correcto. Exacto. ¿Cuáles son los dominicanos que ahora mismo están en...? Yacel Pérez, Juan Guerrero. Que están ahí en esas semifinales, en todos los equipos. ¿Cuáles son los nombres de los dominicanos? Cocodrilos de Caracas tiene Juan Guerrero, Omar Silveiro y el MVP Luis Montero. Su DT es Luis Flores. Ahí hay cuatro dominicanos. Bronco de Caracas tiene a Jonathan Araujo. Espartans de la capital tiene a Yacel Pérez. Caraca, está aprendido, caraca. Yacel Pérez. El Pollito llegó a Marinos de Oriente. ¿Qué más? Siendo eliminado de su equipo, Centauro de Apure llega como refuerzo. Esos son... Se tomaron de un draft. Se tomaron de un draft. Este... Juan Miguel está en Piratas de la Guaira junto a Melvin López, que es el director técnico. Adonis Enrique regresó también a la liga después de un receso. Él regresó también. Este... Yo contabilizo 11 en play. 11 dominicanos más los dos directores técnicos. Ok. El único que quedó fuera fue Julito Duque, que su equipo gaitero del Zulia quedó eliminado. Sí, ya está acá. Ya, está hablando un total de tres dominicanos. Te voy a pasar una lista por escrito, equipo. Le voy a pasar una lista por mensaje para que lo tengan bien detallado quienes están dentro de la liga. Luis, nos queda un minuto, pero quiero que recalques a la audiencia nacional que 11 dominicanos se encuentran ahora mismo en Venezuela. La mayoría con la intención de querer regresar, aunque mencionas que están a salvo, están siendo cuidados. Pero quiero que lo reiteres, porque esto puede llegar a un mensaje y que ayuden a esos muchachos a reincorporarse a sus distintos hogares. Sí, lo reitero. A las familias y al pueblo dominicano, los dominicanos que hacen vida en la superliga de baloncesto están siendo resguardados debido al problema político que existe actualmente. Sin embargo, todos, todos tienen visión de poder salir del país para estar en mejor condición, ya que no es garantía en un país que está bien vulnerable de manera política. Muchísimas gracias, Luis. Deseamos lo mejor para Venezuela. Cuídate mucho y nos mantenemos en contacto, si Dios así lo permite. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias por el contacto y seguimos adelante en comunicación. Venezuela libre, bro. Amén. Un abrazo. Bueno, ahí estuvo el reporte completo. 13 dominicanos, 11 jugadores y 2 directores técnicos.